Pues vamos a empezar. Lo primero, ajustes el cinturón. ¡Claro! ¡Ah, vale, vale! ¡Este! Vale, encienda las luces, por favor. Vale. Sí que se ve mucho mejor, ¿eh? Compruebe los intermitentes, por favor. Ok. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Mire, da igual. Arranque y salga lentamente. Ok. ¿Pero qué haces? Me ha dicho que salga lentamente. Mira, déjalo. Dimito. 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 Pero entonces se ha probado o no.